Hola amigos, les habla el Dr. Eddie Ramírez. Estoy en el hermosísimo país de Finlandia, un país que tiene más lagos de todos los países del mundo. 180,000 lagos hay en Finlandia. Y aquí atrás tengo uno de ellos. Le estoy saludando para este importante evento que el Dr. Frank ha organizado. Y el propósito de esta plática era para animarlos en los factores de medicina de estilo de vida. Admiro mucho el trabajo que el Dr. Frank está haciendo en la isla de Haiti, mediante su liderazgo en el Hospital Adventista, y también mediante su liderazgo en esa organización de hospitales privados de Haití. Y una de las visiones que el Dr. Frank y su servidor tenemos en común es que queremos que esos principios de estilo de vida lleguen a Haití. Y por esa razón nosotros estamos planeando, platicando y viendo hacia el futuro la posibilidad de empezar un centro de estilo de vida o un departamento de estilo de vida en el Hospital Adventista. El objetivo de este departamento, de este centro de estilo de vida, es aplicar intervenciones terapéuticas de estilo de vida para mejorar la salud de las personas. Yo tengo 28 años de trabajar en centros de estilo de vida. Tengo más de 75 estudios acerca, documentando el efecto que los cambios de estilo de vida tienen en las diferentes esferas del ser humano. En el factor emocional, en el factor físico, en el factor mental, en el factor espiritual de la persona. Y hemos documentado mediante estos estudios cómo cambios de estilo de vida mejoran la presión sanguínea, un problema grandísimo en Haití, como ustedes están familiarizados. Cómo estilo de vida mejora diabetes y revierte muchos de esos casos de diabetes. Lo tengo documentado en varios estudios. Cómo mejora dislipidemias. Cómo mejora problemas autoinmunes. Cómo mejora problemas emocionales. Cómo depresión, como ansiedad. Cómo estilo de vida también puede ayudar en la recuperación de personas que han sufrido traumas importantes a su cerebro. Cómo el estilo de vida también puede ayudar a problemas de sueño, problemas de nerviosismo, problemas cardiovasculares. Es un estudio reciente que acabamos de hacer, demostrando cómo en 18 días nosotros podemos mejorar el electrocardiograma tomado bajo una prueba de estrés en 18 días. En otras palabras, podemos demostrar que hay más flujo sanguíneo al corazón en una persona que ya tiene problemas de aterosclerosis. Es algo impresionante, cómo el poder de estos cambios de estilo de vida traen sanidad de manera rápida. Y estos cambios de estilo de vida los podemos resumir en la palabra New Start. N de nutrición. Estamos hablando de una nutrición basada en plantas, una nutrición integral. Una nutrición que traiga esos productos que nuestro cuerpo necesita para que ese proceso de sanidad empiece. E de ejercicio. Vivimos en un mundo totalmente sedentario, donde las personas muchas veces pasan en un escritorio varias horas. Y esto tiene efectos negativos en la salud. Como agua, W de agua, muchas personas están deshidratadas, no están tomando suficiente agua. Su cerebro no puede funcionar, su organismo no puede funcionar. Nuestro cuerpo está, 70% es agua y no puede funcionar correctamente si no hay suficiente agua. También tenemos el factor S de sol. El sol tiene muchos efectos terapéuticos que se han documentado en la literatura, tal como baja la presión sanguínea, ayuda a la persona a relajarse, aumenta la cantidad de vitamina D y le da una buena tonalidad a la piel para resistir varias patologías. Por esa razón, el sol, tomado de manera moderada, tiene un efecto muy terapéutico. También tenemos el principio de T, de temperancia. Este es un problema grande hoy en día, en el cual las personas con la excusa de que, oh, bueno, mientras lo hagas, lo hagas de manera moderada, no hay ningún problema. Te voy a preguntarte, ¿puedes utilizar tú la cocaína moderadamente? ¿Puedes utilizar tú la heroína moderadamente? Claro que no. Hay cosas que debes evitar en tu estilo de vida. Por eso, temperancia tiene dos factores. También tenemos, después de la T, tenemos la A, de aire fresco. Necesitamos llenar nuestros pulmones de ese aire fresco. Ejercicios de respiración tienen efectos terapéuticos en tu cuerpo, ayudan a relajar tus nervios, ayudan a calmar tu estado de ánimo, ayudan a que el cerebro funcione de una mejor manera. Por esa razón, salones de clases deberían tener sus ventanas abiertas para que ese aire llegue y oxigene correctamente el organismo. También tenemos el factor R, del inglés rest, de descanso. Muchas personas no descansan hoy en día. Aún en su día libre, es el día que más trabajan. Entonces, necesitamos aprender a que cuando descansamos, hay que descansar. Y aprovechar ese día para recargar las baterías, para pasar tiempo junto con nuestros seres queridos, que nos ayude a que haya una realmente regeneración en nuestro organismo. Hay que tener descanso diario, descanso semanal y descanso anual en las famosas vacaciones. No comprometas estos principios, tienen efectos negativos. Y finalmente, el factor confianza, T de trust, de la palabra en inglés. Confianza tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con el factor emocional. Tiene que ver con el factor relaciones. Si las relaciones no están bien, la salud se viene abajo. ¿Cuántas veces no he visto esto con mis propios ojos? Personas que están cuidando sus dietas, en su ejercicio, pero están pasando por un proceso de divorcio, una relación matrimonial con mucho problema. La salud mental se va para abajo. La salud física le sigue. Por lo tanto, necesitamos aprender a reparar y ayudar a que esas relaciones sean de tal forma que traigan salud y no tengan un efecto dañino. Y finalmente, el factor espiritual. Necesitamos nosotros entender que el ser humano tiene un vacío dentro de su corazón que solamente Dios puede llenar ese vacío. Muchas personas tratan de llenar ese vacío mediante drogas, mediante relaciones ilícitas, mediante viajes exóticos, pero ese vacío que tú tienes, solamente Dios lo puede llenar. Y esa paz mental es algo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú puedes hacer los otros principios, pero si no hay esa paz mental, ¿cómo vas tú a descansar correctamente? ¿Cómo vas tú a reparar ese daño? Por lo tanto, necesitamos nosotros poner las cosas en prioridad, tener una vida temperante, tener una vida balanceada. Y eso es lo que Medicina de Estilo de Vida introduce. De hecho, estos principios de estilo de vida están haciendo cambios alrededor del mundo. Y está en nuestros planes en un futuro hacer eventos secundarios a esto para continuar enseñando a profesionales y a laicos estos principios de estilo de vida que traen muchos beneficios a las personas que los practican. Y hay organizaciones alrededor del mundo como el American College of Lifestyle Medicine, el cual es una organización líder que trae estos principios de hace mucho tiempo, promoviéndolos, haciendo un examen en el cual te certifican como médico certificado para estilo de vida, haciendo un congreso mundial que este año tengo el privilegio de haber sido invitado para ser uno de los oradores. El congreso se va a llevar a cabo en Indianápolis, en Estados Unidos. Así que, gracias por su atención. Practique estos principios de estilo de vida y usted va a ver en su propia vida cómo esto va a empezar a cambiarle. Y como una persona que quiere enseñar esto, primero nosotros debemos vivir esta luz para poderla compartir con muchos otros. Muchas gracias. Les saluda el Dr. Eddie Ramírez. Y manténgase en contacto con su servidor. Tengo una cuenta Twitter, E-D-D-I-E-R-D-M-D. Y espero que este evento sea una bendición para todos ustedes. Y muy pronto regresar a la isla de Haití. Muchas gracias y bendiciones.